hola y bienvenidos a un nuevo episodio de gertrú y alex en madrid y dónde estamos hoy alex pues hemos venido a torre lodones a ver la torre de torre lodones y nos acompaña nuestro amigo miguel que está conmigo aquí y vamos a ver una aventura espectacular bueno nos vamos a acercar a la torre por el camino más fácil esto es tiene una accesibilidad perfecta para alguien que tenga algún problema o tal y es un camino espectacularmente llano y sencillo estamos rodeados de piedras de jaras atravesando un pinar y bueno pues qué voy a decir esta es el entorno del que estoy enamorado me pongo aquí como como ejemplo de tamaño yo mido 188 esto es uno de los pedruscos típicos que se puede encontrar en este paisaje es silicio y bueno esto es indestructible al que le toque esto en la parcela tiene un problema para construir por ejemplo vamos andando por el pinar y de repente descubrimos la torre de los lodones de origen medieval árabe estamos en enero y aquí podemos ver una flor de jara esto es una pequeña anomalía porque no es normal no en esta época del año pues ahí está la naturaleza luchando por abrirse paso bueno el propósito de esta torre era militar vale la frontera entre el reino árabe y el cristiano se fue moviendo y en un determinado momento esta torre sirvió para ir avisando de si venían los enemigos o no con señales de humo etcétera que hacían desde la torre o con espejos lo que lo que utilizarán no hay varias torres más en más hacia arriba pero muchas de ellas pues no se han conservado claro como ésta bueno aquí lo que vemos es la integración de la obra del hombre en mitad de la naturaleza piedras muros plantas arbustos todo junto con una belleza espectacular típico de esta zona las encinas con sus bellotas aquí vemos un montón de ellas y a quién le gustan a los jabalíes algunos pajaritos también las comen pero alguien las tiene que partir para ellos antes el atalaya de torre lodones se encuentra en el municipio español de torre lodones en la comunidad de madrid fue erigido en algún momento el período o meya de al ándalus entre los siglos 9 y 11 la torre es una de las atalayas islámicas mejor conservadas de la región madrileña si bien la construcción actual presenta transformaciones fruto de una restauración emprendida en 1928 tras el derrumbe parcial de sus muros toma su nombre del lodón árbol que era abundante en su enclave y se ha convertido en el símbolo de torre lodones pueblo que la ha incorporado en su escudo heráldico tenía como misión vigilar uno de los caminos que se dirigía hacia los pasos de la sierra de guadarrama formaban parte de un sistema defensivo de atalayas muy jerarquizado que tenía su centro a toledo que controlaba las fronteras más septentrionales pero vamos a dar la vuelta a la torre a mira si había un caminito aquí bueno visitar no se puede visitar que hay una puerta voy a ver si se puede tocar está súper cerrado el escorial tiene la silla de felipe segundo pero nosotros tenemos el sillón del torreón que te parece esto me acaba de inventar el nombre cabemos los dos que somos bien grandes y ese sitio privilegiado si alguien quiere pintar o dibujar o hacerle una foto para sentado simplemente contemplar la torre un sitio privilegiado tenemos tres accesos uno es desde el noroeste viniendo desde lo que es galicia desde villalba y se sube es bastante cuesta arriba y bueno cuesta un poquito vale el otro acceso podría ser dejando el coche allá abajo vale hay una gran esplanada y subir cuesta un poquito hay ahí la distancia es un poco más larga bueno aquí en este plano vamos a ver un poco la naturaleza y lo que rodea la torre vemos unos caminitos muchos caminos para para transitar tanto animales como personas ciclistas es un entorno privilegiado muy agradable y después de haber explorado esta espectacular torre de torre lodones nos despedimos y si te ha gustado dale like y suscríbete